Que han pocas horas para que salga Axie Infinity Origin A las 9 de la mañana lo vamos a tener en Vietnam y Tailandia Es decir, a las 9 de la noche, hoy día en horario Chile Y junto a eso, quiero hacer este pequeño video para aclarar algunas confusiones Antes de hacerles una pequeña guía de cómo funciona el juego Y cómo van a funcionar ciertas cosas Quiero aclarar un punto muy importante En Axie Infinity Origin, por ahora Ahora que lo van a probar, lo que sale ahora es probarlo netamente No va a tener nada asociado a lo que probablemente sea el nuevo sistema de energía No van a ganar SLP en Axie Infinity Origin Mientras esté en Soft Launch Una vez que ya salga y se integre todo Y dejemos de usar B2 Ahí sí, va a estar con recompensas de SLP El Ronin Spirit y absolutamente todo eso Por ahora es netamente probarlo y reportar bugs No va a tener nada incluido del sistema B2 Y nos queda una temporada en B2 Detalle importante para que lo tengan en cuenta Muchos se me acercaron hoy día diciendo Oye, ¿y cómo lo vamos a hacer para repartir el SLP ahora que vamos a jugar Origin? Eso no va a pasar todavía, no hay ningún cambio Se sigue ganando el SLP en B2 Origin es netamente para probarlo Para ajustarnos, para probar metas, para reportar feedback y entender más allá el juego Con dicho eso, vamos ahora a una pequeña pequeña guía de Axie Infinity Origin Con Axie Infinity Origin hay muchas mecánicas nuevas Y Axie Tech es una excelente y maravillosa guía que nos explica absolutamente todo Voy a dejar obviamente en los comentarios con el enlace Es muy probable que dentro del juego haya un modo aventura Que nos explique absolutamente todos los detalles de Axie Infinity Origin Modo batalla, cómo funciona los chanes, cómo funciona las runas, etc Pero nunca está de más pegar una repasa rápida Y que yo se los puedo explicar en mayor envergadura Si les queda cualquier duda, háganlo en los comentarios O simplemente revisen la página porque obviamente está bastante detallado Como saben, actualmente tenemos mazos de 24 cartas Los Axies tienen 4 partes Cada parte significa 2 cartas dentro del mazo actual Y eso va a cambiar en Axie Infinity Origin Ahora cada Axie tiene 6 partes, 6 cartas Que ya no tienen 1x2 dentro del mazo actual Porque el mazo tiene 18 cartas O sea, 6 cartas por Axie, 3 Axies, 18 cartas en total Muy importante esto, ya que se agregaron obviamente los que ya han visto noticias Las orejas y los ojos a lo que es las partes de los diferentes Axies Tenemos también algo muy importante Lo que se agrega que son los Charms también Y tenemos un Charm por carta La cantidad de Charms que puedan agregar No es que puedan agregarla Todas las cartas a un Charm va a depender de sus puntos de pureza Y si tienen cualquier duda, decime un video explicando lo que son los puntos de pureza Las runas Hasta ahora podemos usar una runa por Axie Y algo bastante importante porque hay un segundo slot También de runas que todavía no sabemos cómo se va a usar Y las runas por lejos son una de las mecánicas más OP Y más significativas dentro de Origin ¿Cómo jugar? Ya lo habíamos mostrado Ahora la diferencia de cartas que van a robar 5 por turno Y bastante diferente a lo que es actual Ya no se va a ir acumulando energía ni acumulando cartas Se va a descartar todo al final del turno Básicamente motivando un poco más Un juego más rápido y agresivo Y estás tomando decisiones También van a haber turnos más dinámicos Es decir, yo voy a poder reaccionar, entiendo yo A lo que son las agresiones del oponente Con algunas cartas defensivas Ejemplos secretos O otras cartas que sirvan para poder defender Los debuffs van a estar ejemplificados Arriba Van a estar como Sultis, perdón Arriba de lo que son los Axies Si tienen algún de los status Van a hacerle click aquí Y después vamos a leer absolutamente todo esto Para que tengan claro cómo funcionan lo que son los status Al final le van a salir los rewards Y acá, como mencionaba Algo muy importante Todavía no están las recompensas incorporadas Es probable que puedan sacar Moonshards Para ir probándolos Para hacer crafteo libre dentro de este beta En donde no van a quedar guardadas Entiendo yo las runas y los charms Esto obviamente puede cambiar Va a haber dos tipos de gameplay Modo aventura y modo arena En el modo arena tipo torneo Casual y competitivo Para que lo tengan en cuenta Y como mencionamos Y ya a fin de todo esto Para terminar Explica de ahí a los diferentes turnos Por así decirlo El formato de 3 de energía por turno Que se va a ir renovando en cada turno Es decir, ya no vas a poder acumular hasta 6 energías Vas a tener que usar Nimo Para poder usar después dos cartas de turno de 12 energías Y ir con cartas que te vayan dando energía Para poder usar de costo más alto Y así sucesivamente O sea, la combinación de cartas que se va a ir dando Va a ser completamente diferente A lo que estamos acostumbrados Ahora actualmente Lo otro que también Y aquí se detalla bastante Esto está bien interesante Lo vamos a abrir un poco más grande Que aquí se detalla absolutamente Toda la información necesaria Que no está ahora en X-Infinity en B2 Tenemos mucha más información del oponente Como obviamente su energía actual La mía La cantidad de cartas que tiene La cantidad de cartas que tiene la pila de descartes La cantidad de cartas que está en el pozo de Vanish Y es muy importante toda esta información Porque ahora es más abierta Y es diferente la toma de decisiones Que se va a tomar en X-Infinity Origin Con la información disponible Creo que va a ser obviamente Más competitivo en ese sentido De no tener que estar memorizando La energía que a mí personalmente Nunca me gustó recompensar Lo que es eso dentro de Axie Ahora voy a explicar un poquito Lo que son los status Y cómo funcionan Obviamente dentro de X-Infinity Origin Hay algunos que por nombre Los van a entender inmediatamente Y hay otros que obviamente Van a tener que empezar A memorizárselos Por ejemplo Los diferentes buff Como bubble Que bloquean 5 de daño por stack Hasta un máximo de 3 stack Pues Cuando Ah mira Se vuelve una bubble bomb Cuando logra alcanzar los 3 stack Los 3 stack Perdón Y cuando se vuelve una bubble bomb Básicamente El próximo ataque Hace que explote Y le pegue 20 de daño A todos los enemigos Cleanser Cada stack Niega un próximo De buff Aplicado En el target Es como un pre-cleans Está interesante Es como una negación Obviamente De buff Damage buff Super Super Claro Es básicamente Una bonificación de daño Feather Algo que no habíamos visto Y creo que no lo había leído Cuando este Axie ataque Consume Todos los stacks De feather Para aplicar 2 de daño Por stack Y geliar 2 de daño También Por stack Furia Ganas 1 de energía Cuando te transformas Haces el doble de daño Y dura por 1 turno Healing boost Incrementa el efecto De las cartas De sanación Por 1 HP Por stack Leaf Regenera 5 HP Al final de cada Al final del turno Máximo 5 stack Meditar Meditas por 2 turnos Si eres atacado Mientras estás meditando Despierta Si ganas 3 de rage Si no Básicamente Te limpias un debuff Y ganas 1 de energía Después de que el efecto termina Rage El daño es incrementado De 2 Por stack de rage Se transforma en furia Cuando llegas a 10 stack de rage La de rage Pasas a furia Como lo habíamos mencionado Y en furia Te vuelves loco Pegando crítico Pero como Malo de la cabeza Shield boost Básicamente te da Una bonificación De escudo Por stack Y stealth Típico rogue No lo puedes ver No lo puedes tarjetear Bueno lo puedes ver Pero no lo puedes Tarjetear O atacar Y si usas una carta Te remueve Lo que es el stealth Ahora vamos a Los debuff Bleed Pierdes vida 15 HP Por stack No Cada vez que usas una carta Pierdes 15 HP Entiendo que no te pueden poner Stack de bleed Estaba malo que amplificado Cuando un oponente Deathmark Cuando un oponente Juega una carta El objetivo Que está con esta marca Pierde 3 Recibe 13 daño Por energía gastado Está interesante Deathmark Ahora funciona como un crítico Te ponen Deathmark Y es un crítico asegurado Cambia totalmente Disarm Desarmás Al objetivo Para que no uses Cartas de ataque Duda Haces que el Jugador reciba 20% Menos por Efectos de sanación Fear Como lo mencionamos Igual a Como funciona ahora Cuando No se si cual Como funciona ahora Perdón Cuando uno Cuando ataques A Básicamente Te deja una carta De confundido En tu Mazo Frágil Gana menos de 20% Gana menos de 20% Por las cartas De escudo Healblock Te bloquea lo que es La sanación Hex Muy similar a lo que Se imaginarían Cuando básicamente Usas una carta De Que no ataca Te deja Una carta de confusión En lo que es tu mazo Veneno Ahora actualmente Pierdes 2 de HP Por stack Ahora vas a perder 3 de HP Por stack Y Los stacks Se van a ir reduciendo De a 1 Máximo 30 stack Ah Espérate Si tienes 30 stack Pierdes 90 HP Por turno Pero se van a ir reduciendo De a 1 Interesante O sea Tienen que ir aplicándolos Continuamente Como una mecánica Que me quedan ciertas Duas ahí Y se van a reducir Por cada stack Te va a pegar 3 Y se van a ir reduciendo Va a ser 3 3 3 3 3 Continuo O te va a ir aumentando El daño Por stack En donde cada stack Después se ir reduciendo Importante Poner esa duda Ahí sobre la mesa Silencio El objetivo No puede usar cartas de ataque No perdón Silencio No puede usar cartas de no ataque Secreto Defensa Etcétera Sleep Mira interesante El objetivo No puede usar cartas Si es atacado Remueve El sleep Cambia totalmente Es una carta de control Ya no es Pasarse la armadura Burst Totalmente control Stun El objetivo No puede Hacer ninguna acción Y vulnerabilidad El objetivo Recibe 20 Más de daño Y débil El objetivo Hace menos de 20% Menos de daño Hay estatus Que no lo había leído Y la verdad Que no me los imaginaba Así La apertura Que queda Para composiciones Que vamos a probar Hoy día En Twitch Chicos Es inimaginable Yo voy a estar Transmitiendo hoy día Así que los dejo Más que invitados A mi canal A revisar Todo el contenido Les vuelvo a recalcar Que no Tenemos Todavía SLP En origen Eso va a ocurrir Una vez ya Simplemente Las mecánicas De recompensas Que vamos a seguir Teniendo En B2 Por una temporada Más Nos vemos chicos Y que tengan Un excelente Lanzamiento 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 Lanzamiento